Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de muchos famosos que se reflejan en la prensa y que a todo el mundo les da curiosidad, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viendo. Los actores de la serie de televisión Esaret sacudieron la agenda con su amor apasionado. Hay buenas noticias para los espectadores que extrañan la serie Establish y Manti esperan ansiosamente sus nuevos episodios. En la encuesta la pareja de series de televisión que vive el amor con más pasión, organizada por una de las plataformas de preguntas y respuestas más grandes de Turquía, los actores de la serie de televisión de Esaret, Mahasine Merabet y Zenktorun, llegaron a la cima con sus papeles principales. Este resultado reveló una vez más cuán apasionados y devotos son los fanáticos de la serie Esaret. La serie Establish y Manti no solo ofrece a sus espectadores una historia de amor clásica, sino que también muestra de manera impresionante cómo el amor se pone a prueba con confianza, lealtad y sacrificio. Los personajes interpretados por Mahasine Merabet y Zenktorun cuentan una historia de amor que florece en medio de situaciones difíciles. Los espectadores experimentan una gran emoción al ver la devoción mutua de esta pareja a pesar de todas las dificultades. En la encuesta se emitieron un total de 514.631 votos y la serie Esaret recibió el 50% de estos votos y ganó el título de la pareja de series de televisión que vive el amor más apasionado. Mahasine Merabet y Zenktorun recibieron grandes elogios por sus armoniosas actuaciones en la serie y se ganaron el corazón del público. La encuesta, que fue testigo de una gran competencia durante las votaciones, reveló la popularidad de la serie Establish y Manti el amor apasionado de la pareja. La serie Esaret ha conseguido atraer a una amplia audiencia desde el primer día de su emisión en Canal 7. Especialmente el amor de los personajes interpretados por Mahasine Merabet y Zenktorun conmovió profundamente al público. Por lo tanto, el hecho de que la serie fuera elegida en primer lugar con una tasa de votación tan grande muestra cuánto cree y abraza la audiencia este amor. La historia de amor de la serie Establish y Manti incluye mucho más que un romance ordinario. Esta historia, donde se ponen a prueba la confianza, la lealtad y el amor, recuerda una vez más al público lo poderoso que es el sentimiento de amor. Las escenas de Mahasine Merabet y Zenktorun reflejan no solo amor, sino también devoción y un profundo vínculo emocional. Hubo un gran conflicto en la encuesta hasta el último momento. La serie Esaret entró en una feroz competencia con la serie Bloodflowers. Sin embargo, al recibir el 50% de los votos, los actores principales de la serie Esaret, Mahasine Merabet y Zenktorun, consiguieron ganar el título de la pareja de la serie de televisión que vive el amor más apasionado. Fue una carrera apasionante hasta el último minuto. El segundo lugar en la encuesta lo ocuparon Yamur Yuxel y Barbaktas, los actores principales de la serie de televisión Bloodflowers. La pareja de la serie de televisión Bloodflowers logró un gran éxito, obteniendo el 49% de los votos. Su historia de amor, que comenzó con un matrimonio forzado, fue seguida con gran interés por el público. Este dúo tuvo un gran avance, especialmente en Bloodflowers, que fue elegida como mejor serie de TV del año el año pasado. La serie de televisión Ruth Garltepe ocupó el tercer lugar en la encuesta con el 1% de los votos. Los actores principales de la serie, Zemrearda y Gokberg y Griega a LDRM, atrajeron la atención del público con sus complejas historias de amor. Esta historia, en la que se entrelazan decisiones difíciles e incógnitas, tuvo que conformarse con el tercer lugar. El hecho de que los protagonistas de la serie Esaret ganaran la encuesta reveló una vez más la creencia del público en el amor y cómo este amor se refleja en las pantallas. Los personajes interpretados por Maasine Meravet y Zemktorun recuerdan al público lo fuerte que es el sentimiento del amor, al mismo tiempo que muestran que este amor se vive con pasión. Ha comenzado una emocionante cuenta atrás para los nuevos episodios de la serie Esaret. Los espectadores esperan con impaciencia los nuevos episodios de la historia de amor de los personajes interpretados por Maasine Meravet y Zemktorun. Esta serie, transmitida por Canal 7, se prepara para presentar a la audiencia la forma de amor más apasionante. Con el inicio de la nueva temporada de la serie, los espectadores tendrán la oportunidad de volver a comprobar el amor de los personajes interpretados por Maasine Meravet y Zemktorun. Si bien esta apasionante historia de amor muestra una vez más al público lo poderoso que puede ser el amor, los nuevos episodios de la serie se esperan con gran curiosidad. El lugar del amor apasionado en el público. La razón por la que la serie Establishment ganó la encuesta radica en el hecho de que el público abrazó este amor apasionado. Los personajes interpretados por Maasine Meravet y Zemktorun simbolizan un amor que supera los tiempos difíciles. Esto explica por qué los espectadores aman tanto la serie. Logros de las parejas de series de televisión. Los actores de la serie Esaret han logrado un gran éxito no solo en las encuestas, sino también en su impacto en la audiencia. La armonía de Maasine Meravet y Zemktorun se ha convertido en la favorita de quienes ven la serie. Este éxito continuará en los últimos episodios de la serie parece que continuará. ¿Qué pasará en los nuevos episodios? Con los nuevos episodios de la serie, la historia de amor de los personajes de Maasine Meravet y Zemktorun se profundizará aún más. Los espectadores esperan con impaciencia cómo se desarrollará este amor apasionado y con qué se pondrá a prueba. Lo que le espera al público en los nuevos episodios es motivo de gran emoción. El rostro apasionado del amor. La serie Esaret no solo presenta una historia de amor, sino que también muestra al público la cara más apasionada del amor. Los personajes interpretados por Maasine Meravet y Zemktorun muestran al público cómo se debe vivir el amor. Hizo una gran respuesta en las redes sociales. Los resultados de la encuesta también tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos de la serie Esaret compartieron muchas publicaciones en las redes sociales para celebrar el éxito de la serie. Especialmente los aficionados de Maasine Meravet y Zemktorun recibieron con entusiasmo esta victoria. ¿Qué ofrece la serie de televisión Esaret a los espectadores? La serie Vaandil no solo ofrece al público una historia de amor, sino que también muestra cuán desafiante y desafiante puede ser el amor. Los personajes interpretados por Maasine Meravet y Zemktorun hacen que el público experimente todos los aspectos del amor. El éxito de Maasine Meravet y Zemktorun. Los ganadores de la encuesta, Maasine Meravet y Zemktorun, recibieron grandes elogios por sus actuaciones. Este dúo no solo contribuyó al éxito de la serie sino que también tocó los corazones de los espectadores. Descubriendo el amor con la serie de televisión Esaret. La serie Esaret ofrece a los espectadores la forma de amor más pura y apasionada. Los personajes interpretados por Maasine Meravet y Zemktorun ofrecen al público la oportunidad de descubrir todos los aspectos del amor. El amor gana a pesar de todas las probabilidades. Esta victoria de la serie Establishment recordó una vez más a la audiencia que el amor ganará a pesar de todo. El amor de los personajes interpretados por Maasine Meravet y Zemktorun da esperanza e inspiración al público. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día. Gracias. 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 Gracias.